Iniciamos con noticias de movilidad, porque de acuerdo a las más recientes indicaciones del gobierno departamental, en las principales salidas del área metropolitana se han reforzado los controles de vigilancia. Alfredo Urán, buenas tardes. ¿Usted en qué sector se encuentra a esta hora y qué dicen las autoridades? Televidentes y compañeros, un saludo muy especial. Precisamente nos encontramos en el peaje de los Acacios, donde precisamente las autoridades... Este es uno de los puntos que se está llevando a cabo a esta hora, puestos de control por parte de las autoridades. Así como se ve a esta hora poca presencia de vehículos en esta vía principal, se están cumpliendo las medidas de protocolo. El coronel de la Policía Metropolitana de Cúcuta ha indicado que son cerca de 80 comparendos, los cuales se han impartido durante este fin de semana, durante estos días, en estos puestos de control. También en esta vía, en la vía al sur de los patios, son los puestos de control que las autoridades están cumpliendo. Y satisfactorio, positivo, se ve el balance a esta hora de las autoridades aquí en esta vía. ¡Gracias!